La explicación más simple suele ser la más probable Esas son tonterías del mundo real Aquí mientras más tengas que estrellarte la cabeza contra un muro, mejor Prepárate para buscar información y revisar el escenario Apretando botones a la misma velocidad que lo hacíamos en los viejos Resident Evil Cuando nos quedábamos atascados Yo lo llamo la vieja técnica Mario Party Esta información será utilizada para avanzar en el juego y estancarse nuevamente O para destruir argumentos de tu adversario Aunque para ello tendrás que tener una imaginación nivel Pipa de la Paz Porque algunas conclusiones serán tan forzadas Que harían sonrojar al mismísimo Detective Muerte ¿Qué le vamos a hacer si la mayoría de estos juegos son chinos? Pero no te preocupes Porque no todos los juegos de misterio son tan sádicos Ya que, como todas las cosas Existen distintos niveles de dificultad Jugar videojuegos de lógica Te puede ayudar a salir aireoso de un mal entendido Salvándote de chancletazos maternos O cuarentenas maritales Comencemos con el videojuego más amigable de todos Danganronpa Es tan amigable que la sangre es color chicle Y el malvado del juego Es un tierno osito de peluche Que lo único que quiere Es encerrar a 15 alumnos Dentro de una escuela Para toda su vida Para que vivan en paz y armonía La única manera de ser expulsado Es por mal comportamiento Y este es Matar a uno de sus compañeros 15 añeros encerrados en una escuela día y noche Creo que lo último que se enterrarían Sería un cuchillo Pero no te dejes engañar por lo kawaii de su apariencia Y descarado fanservice Este juego esconde una historia de misterio muy buena Que obviamente no contaré Para que no me destrocen en comentarios De lo que sí hablaré es de sus mecánicas Se compone de tres fases La primera Vivir tu vida de alumno totalmente relajado Encerrado con potenciales psicópatas Podrás crear afinidad Con tus compañeros Conversando con ellos O sobornándolos con regalos Cada vez que alcances cierto nivel de amistad Con un compañero Te proporcionará habilidades especiales Que te ayudarán a sobrevivir Al final de esta fase Uno de tus compañeros morirá Hey, tranquilo humano No es spoiler Porque no dije quién moría Y además es la mecánica principal del juego Es como considerar spoiler Decir que Link va a encontrar la espada maestra Luego de la muerte de uno de tus compañeros Iniciará la segunda etapa La investigación Para intentar encontrar el asesino Aquí no tendrás que hacer la vieja técnica Mario Party Para investigar Ya que apretando un solo botón El juego te mostrará todos los objetos Con los que puedes hacer interacción Además te saldrán indicadas en el mapa Qué habitaciones de la escuela Te faltan por revisar Y tus compañeros y el protagonista Te lo recordarán a cada momento Sin llegar a ser tan odiosos como nadie ¡Déjame pensar, mierda! Esto nos lleva a la tercera parte En un debate simultáneo Donde participan todos los alumnos Bueno, que vayan quedando Donde mágicamente No es un griterío inaudible Sino que cada uno toma su turno Para argumentar educadamente A pesar de la naturaleza del juicio Que es para descubrir al culpable De un asesinato que viste Con tus propios ojos Y que tal vez te deje traumatizado De por vida Y que si tus argumentos son equivocados Serán todos asesinados Menos el asesino original Quien será liberado de la escuela Paz mental O Están tranquilos porque liberaron tensiones De otra manera Mis pillines hormonales Cada argumento saldrá volando Literalmente Debes buscar una frase marcada Con amarillo Y compararla con tu evidencia Para ver Si se contradice o no Y destruirla Ya que todas tus potenciales evidencia Se convierten en balas Y deben ser disparadas A ese fragmento Para contradecir a tu adversario Y sentir Ese placer Corriendo por tus venas Cuando dices un argumento Que no se puede contradecir Esta mecánica continuará Hasta que se encuentre al culpable Este sea castigado Y vuelva a iniciar Otro día en la escuela Hasta llegar al final del juego Y descubrir Que ese osito Interracial En realidad Es Una caminata rápida Antes de estudiar Hará que tu sangre Fuya mejor Por tu cerebro Lo que te ayudará A pensar mejor Y atrapar Unos cuantos Pokémons Profesor Layton Un arqueólogo Y su ayudante Tendrán que resolver misterios A los Sherlock Holmes Y Watson Esta saga de 6 partes Es una de las más simples De dominar En cuanto a mecánicas Ya que aquí Lo único que tendrás que hacer Para avanzar En la historia Será hablar con personas Para conseguir información Pero estas A cambio Te pedirán de favor Que les resuelvas Algún acertijo Problemas matemáticos Preguntas de ingenio Como por ejemplo ¿Qué dos agujeros Taparías Con estos corchos Para que el humano No sienta El aroma contenido En el matraz Mágico Con este puzle Me enamoré Del juego También Acertijos De equivalencia De intercambio Y adivinar Combinaciones O lugares secretos En un mapa Pero no te dejes Engañar Por este fotorrealista Duo Si bien el juego Al principio Tiene acertijos simples La complejidad Va aumentando Conforme avanza En el juego Bueno así como En todos los juegos Mejor no diré esto Nuevamente Denlo por sentado En todos los juegos Que vienen Si no me convertiré En un disco rayado Nivel Mojojojo Sin embargo Podrás coleccionar monedas Cliqueando todo el escenario Recuerda la técnica Estas podrán ser Intercambiadas Por pistas Que facilitarán el juego Tendrás hasta Cuatro pistas Por acertijo Pero recuerda Solo usarlas En momentos de Desesperación Absoluta Ya que la cuarta pista Prácticamente te restriega En la cara La respuesta Casi como buscarla Por internet Aunque al inicio De cada puzzle El juego te dice El nombre Y el número De este Es casi como Si te tentaran A buscarla Por google Mejor no lo hagas Si no el juego Pierde su gracia Sigamos La observación Es una herramienta Muy importante En la investigación No solo Para encontrar evidencia Sino que las personas Revelan más Por sus movimientos Corporales Y gestos Que con lo que dicen Recuerda Ser sutil O creerán Que eres un desquiciado Tal vez me estarás diciendo Maldito robot Con estupidez artificial Ya estoy muy viejo Para juegos tan kawaii Quinceañeros Hace años Que no veo Un profesor De deportes Sentado Y hasta yo Tengo más arrugas Que el profesor Leighton Pues Si algo más maduro Es lo que buscas Hotel Dusk Es para ti Ya con ver El estilo de dibujo Y que son en blanco y negro Puedes ver su tono más dark La historia se desarrolla En un solo día Dentro de un hotel En el cual existe Una misteriosa habitación La 215 Que se dice Que concede el deseo De cualquiera Que lo habite ¿Aló? ¿Aló? ¿Servicio a la habitación? Para investigar Tendrás que preguntar A muchos testigos Pero tendrás Que tener Especial cuidado En leer Cuidadosamente Ya que mucho del diálogo Que te digan algunos Servirá para responder Ciertas preguntas De otras personas Pero el juego No te lo dirá ¿No querías algo más realista? ¿Y serio? Pues Aquí lo tienes Tendrás que hacer un trabajo Más cercano A un detective real Y si te gustó este juego Puedes probar otro Por parte de la misma compañía Trace Memory Que trata de Mejor será no decir nada Mientras menos sepas De la historia del juego Mejor Oh El suspenso Los juegos de investigación Te ayudan a tener Una mejor comprensión de lectura Y entender mejor Cuando te cuentan algo Esto evitará Que la historia Se deforme mucho Cuando la cuentes Yo lo llamo A efecto Juego del teléfono Ahora continuemos Con uno de mis favoritos Y cuya conclusión final Está recién Salida del horno 999 Una historia Donde nueve personas Al azar Son encerradas En un barco Hundiéndose Tendrán nueve horas Para escapar de él A través de Nueve puertas Para esto Tendrás que escapar De diferentes habitaciones Cerradas Resolviendo acertijos Y luego de que abras Cada habitación Tendrás que tomar Distintas decisiones Que afectarán Tanto el flujo Y el final del juego Y estas decisiones Influirán Realmente No como en otros juegos Como The Walking Dead Que solo cambian Unos detalles Del final del juego Pero prácticamente Es lo mismo De hecho Tendrás que terminar El juego En varias ocasiones Tomando Caminos alternativos Para que tu personaje Conozca La historia completa Si Dije personaje No jugador ¿Quieres saber por qué? Bueno Lo diré Este juego Tiene una de las mecánicas Más ingeniosas Y rompementes De todos Los videojuegos La cual es Este video continuará El domingo De flojera Si lo continuaremos De inmediato Para que no Queden en el limbo Del olvido Como me ha pasado En otras segundas partes Y hablando de segundas partes En la siguiente Estará incluido Undertale Este domingo Apúntalo en tu agenda De detective Porque quizás Las siguientes Recomendaciones Te ayudarán A descifrar El misterio Más grande Que ahora Recorre Internet Internet Lo que no Más grande No